Yo le digo una palabra y usted dice todas las palabras que pueda relacionadas con esa. Ah, perfecto. Sí sabe cómo, ¿no? Sí, 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 creo que sí. Muy bien, señor. ¿Está listo? Estoy listo. Todo lo que pueda relacionado con disco. Sí, disco. Música, asistado, sencillo, lanzamiento de disco, categoría, deportes, olimpiadas, atletismo, nados sincronizados, grabados, fútbol, voleibol, fútbol, lanzamiento de jabalina, salto con carroza. No, ya, 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 ya. Iba muy bien, pero se desvió. Hizo usted cuatro palabras nada más. No, no es cierto. ¿Cómo que cuatro? Lo que pasa es que se desvió usted, señor. ¿A dónde me...? No, a ver, ¿a dónde me desvié? Estaba muy bien diciendo, ¿qué dijo? No, acetato, disco, música, lanzamiento de disco, etcétera, 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 pero después ya nada, sincronizado y eso pues ya... Pues si me estás diciendo limpiadas, Toño. No, ¿cómo limpiadas? Le dije disco. No, no es cierto. ¿Me dijiste disco? Disco. Sí, disco. Usted dijo acetato y música y lanzamiento de disco y vamos muy bien y después ya nada, sincronizado. Bueno, pero ¿quiere otra oportunidad? ¿Disco cuatro? Va, va, Toño, sí, otra oportunidad. Ok, otra oportunidad. ¿Listo? Sí, listo. Todo lo que pueda relacionado con una fruta. Mujer, dinero, flexibilidad, esquina, hotel, peluca, minifalda, condón. ¡Fruta! ¡Ah, yo te he visto en mi puta! ¿Cómo te voy a decir eso? Bueno, pero no dije puta. No, ¿cómo te voy a decir esto? Pues yo pensé, pues es que cambiaste de disco a puta. No, 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 usted está diciendo eso. ¿Cómo le voy a decir todo lo relacionado con... No, 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 ya, ya no lo digas. Bueno, ya. Fruta, 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 fruta. Ah, fruta, fruta de comer. Fruta de comer, exactamente. De comer, fruta. Ah, vale. ¿Listo? Vale. ¿Otra, otra oportunidad? ¿Con fruta otra vez? No, con otra. Ah, bueno, va con otra. Porque si no, luego, a ver, una que no... ¡Casa! ¡Todo lo que pueda con casa! Casa. Estufa, mesa, sala, silla, muebles, refrigeradores, salchichonería, lácteos, deportes, niños, jóvenes, acomodadores, intendentes, cerillitos, cajeras, pagos, vigilantes, policías, carritos de supermercado, bolsas de... Ya acabó. ¿Ya acabó? Ya íbamos bien. ¿Y la chicharra? Acá está, mire. Ah, ya acabó. Ya acabó. Pero usted iba bien y cerillos, ¿cuándo ha visto usted cerillos en una casa? ¿En una casa? En un supermercado. Pues fue supermercado, en supermercado hay cerillitos, hay policías, hay... Sí, en un supermercado, pero estábamos hablando de casa. No, departamento de casas, ¿no? No, casa, casa. A ver, me estás confundiendo, a ver, espérate otra vez. ¡Casa! ¡Una casa! ¡Casa! ¡Casa! ¡Ah, sí, casa! Por eso, pero no dijiste casa, hubiera dicho casa, hubiera dicho no sé, silla, hubiera dicho sillón. Iba bien, usted dijo varias palabras, pero dijimos casa, casa de habitación, casa con S, no casa con Z. Hubiera usted tomado casa con Z y pues arco, rifle, venado, etc. Ay, pero es que, ay, bueno... Sí me entendió, ¿no? Bueno, ya, bueno, y este... Y después de todo esto, este, ¿para qué me hablaste? ¿Ocupabas algo en especial? Es que ya estuve ya hoy de salida. Tengo que ir a la escuela y no es que tengo examen hoy. ¡Ah, car... Yo te hablé! Pues sí, no, pues... Es que querías que te hablé en la mañana, en la mañana, te estaré dando tu llamada. ¿Yo te hablé? Pues sí, y este no está menor que entrar a los 10, ¿eh? Pero si usted habló para participar... No, si usted... Por favor, niños, no coman chorizo.